¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Dios! Se me olvidó el nombre, pero es como una pequeña para ver las vistas desde lo que tenemos todo por aquí. Aunque estoy viendo, ahorita que me estaba fijando, que el suelo morado está como que metiéndose cada vez más al suelo verde, o sea, al pasto verde. Y no sé cómo, se supone que hay una manera de detener esa, pues, como infección, por así decirlo, porque si no, al paso del tiempo, pues, todo va a estar morado y, pues, no queda tan bonito. O sea, tengo que investigar sobre eso, es el, supuestamente, sobre el Abyssalcraft, si no me equivoco, o no recuerdo el nombre, pero bueno. ¡Un balcón! Hasta ahorita se me ocurrió el nombre, se me acordé del nombre. Este es un balcón, en el cual, pues, vamos a tener vistas por aquí. Y por aquí, probablemente va a haber, pues, nuestra, nuestra, pues, no sé, alguna habitación para nosotros y para nuestros hijos, futuros hijos que vamos a tener en el capítulo. Y, pues, esos van siendo los pequeños cambios que hemos hecho, bueno, que he hecho en fueras de cámaras, que la verdad que me tocó un poquito, como se dice, me tomó muchísimo tiempo hacerlos. Vamos a poner, uh, es que aquí no sé dónde, aún no sé, muy bien, no olvídalo, aún no sé muy bien la distribución de las ventanas, por eso no he avanzado tanto en eso. Así que, bueno, vamos a bajar, porque hoy quiero ir de exploración y también tengo que decirles que tenemos que ir al pueblo que les había prometido. Uh, se está haciendo de noche. Amigos míos, me la juego. ¿Ustedes quieren que me juegue? Sí, quieren, juégatela, pues, me la juego. ¡Woo! Así que, bueno, vamos a ver. Ahora, tenemos que ir, vamos a ir al pueblo de allá, aunque creo que también tiene ese mismo pasto y se va a ir muy, como se dice, muy, 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 se va a ver, o sea, se oscurece nuestra vista. Y saben que en ese bioma, pues, como que hay como una maldición, por así decirlo, y pues no podemos ver, aunque sí que es cierto que también puedo arreglar ese pequeño detalle, pero no me acuerdo cómo. Porque en crónicas mancraftianas también tenemos el mismo, pues, el mismo bioma y, pues, también podemos, eh, y nos meto, podemos meter en ese bioma y, pues, no pasa nada. Así que, bueno, ya luego iré viéndolo. Así que vamos a ver. Por ahora no hay otra misión ajena a la misión que hicimos en el capítulo anterior. Porque no me han puesto misiones, eh, no me han dicho consejos de qué les gustaría para las misiones, eh, futuras. Así que, bueno, si les gusta esta serie también participen, o sea, no se queden, no les cuesta nada participar. Y, pues, de verdad que es mucho, muy grande el apoyo que dan a la serie, pues, me anima más a subirla más frecuentemente. Así que, pues, por eso los animo a que participen en esta serie conforme a lo que les gustaría ver dentro de, pues, las, ¿cómo se dice? Dentro de las misiones. Uy, aquí se va a laguear un poquito por, por la, la, el nuevo lugar. Y, de hecho, en poco se me va a nublar la vista. Vamos a ver, vamos a intentar ir rápidamente, lo más rápido posible a este lugar. Eh, vamos a quitar esto. Genial. Y, de verdad, que estoy súper contento con toda la actividad. Madre mía, con el lag. Ahí está, se me nubló la vista. Vamos a ver por unos tres segundos. Genial. Y, antes que nada, vamos a ver por aquí. Uy, aquí estoy viendo un zombie. Y, se supone que por aquí, a ver, señor zombie, se supone que por aquí, no, no voy a poder, hay mucho lag. Se supone que por aquí, eh, hay un spawn, si no me equivoco. Aquí está, perfecto, lo quitamos. Y sirve que quitamos, pues, todas las balas de heno para comer. Que, de hecho, necesitamos comida porque no tenemos comida y vamos a, uh, con la luz, con la oscuridad. Son, me, me, me mosquea mucho, mucho, porque, uh, que, que lag. A ver, tranquilidad, tranquilidad, no pasa nada. Uh, es que a veces cuando, cuando hay personitas de más, o sea, muchos NPCs o muchos aldeanos, es lo que genera el lag. Y como no he ido explorando este terreno, porque lo quiero explorar en vivo, o bueno, en directo, como así es, por así decirlo, pues, pues lo que pasa. Pero no pasa absolutamente nada, creo que ya se está quitando. Aquí, uh, aquí hay, uh, perfecto, más baladeno. Y les decía, estoy contento con la actividad del canal. De verdad que muchos, uh, cultivos, vamos a robarle cultivos, digo, eh, agenciarnos unos cuantos cultivitos. Porque, de hecho, papas es lo que más me gustan. No sé por qué me gusta cultivar papas en Minecraft, es como que una manía mía. De verdad que me gusta, no sé, me, 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 me agrada. Me llama la atención, estas papas se quedan bugueadas. Sí, ahí está, genial. Y de verdad que no sé, me, me alcanza, me, me gusta, me gusta. A ver, ¿quién hay aquí? Usted, señor. Uh, Ross, el, el, ¿cómo se dice? El Fletcher, no me acuerdo que es Fletcher. Interactuamos. Eh, hola. Eh, ok. ¿Cómo has estado el día de hoy? Pues estoy bien, por así decirlo. Próximamente, pues, cuando tengamos nuestra, eh, uh, nuestra casita. Ahí estoy viendo una chica. Hola. Uh, aquí hay, oigo, oigo esqueletos. Vamos a meternos de inmediato. ¿Cómo se mete en esta casa? A ver, uh, aquí está el esqueleto. Señor esqueleto, ¿qué tal le va? ¿Qué tal le va con su vida? ¿Qué tal le va con su vida? Vamos a intentar. Uh, acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro. Uh, muerto. Bien, bien, bien. Uh, ¿qué es la ciudad de los esqueletos o qué? A ver, déjenme entrar. Madre del señor, madre del señor, madre del señor, madre del señor. Madre del señor, me está poniendo fino, 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 me está poniendo fino. Madre del señor Hola, ¿qué tal? ¿Y este? ¿Lol? ¿Por qué está tumbado? ¿Y este por qué está tumbado? ¿What? Ah, amigo mío, está en una cama Oye, 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 eres un guardia No deberías estar en la cama, tumbadote ¿What? ¿Pero tienen camas? ¿Qué demonios? Interactuar, despierta ¿What the fuck? Chat, hola ¿What the fuck? No puedo creer que hayas explotado esta ¿Qué? Yo no he explotado nada ¿Qué demonios? ¿Qué les pasa? ¿Qué es esto? No entiendo No me digas que los aldeanos también tienen De estas cosas Uy, a ver Eden, la La De Manson No me acuerdo que es Manson Interactuar Hola ¿Tú eres? ¿En serio dijiste? Madre mía Que los aldeanos de aquí no me quieren Por el amor del dios Del dios Vamos a irnos de aquí Porque creo que ya está Uff Todavía queda un buen No pasa absolutamente nada ¿Usted no me da nada? ¿Es un guardia? ¿Usted es un guardia? Uy, está usted Witchery ¿Usted no es el consal? Ay Mmm, interesante Pues nada Vámonos de aquí Ya nos recuperamos la vida De hecho Vamos a agarrar Todo el heno No hay una mesa de crafteo por aquí Ah, pues aquí tengo una Genial Y pues nada Vamos a ver Vamos a intentar Este igual Este video Dura un poquito más De los 15 minutos Predestinados Pero es que la verdad Es que me gusta Me gusta esta serie Y me gusta Pues no me importa Si se va A un poquito más De 15 minutos No les pasa nada O sea, se entretienen un poquito Y usted ¿Qué hace? ¿Qué haces chica? ¿Por qué te sales? Ustedes A ver Ustedes me están tocando la moral De una forma Que no es ni medio normal Usted tiene una corona Que igual Vengo a matarlo Con cariño Con cariño Con cariño Así que no pasa nada Vamos a ver Vamos a quitar todo esto Ya nos curamos Le cerramos aquí Para que no se salga nadie Y vamos a ver Agarramos estos huesos Y creo que nos vamos a ir Para otro lugar Donde no haya Pues esto Lo que vendría siendo Pues que vendría siendo El Darklands O sea, la La ¿Cómo se dice? El pasto oscuro Que les digo que es Del Abyss al Craft Y se supone Que podemos Hacer Este Y esto aquí me lo estoy jugando Porque no lo sé muy bien Pues bueno que podemos Quitar Pues como La infección A las A las ¿Cómo se dice? A esos pastos Y queda súper genial Porque no sé O sea, como que salvamos La cosa esa Pero bueno Vamos a ver Aquí estoy viendo Un esqueleto Que me va a dar Sí me va a dar Me va a dar Me va a dar Y del bonito Y del bonito ¡Madre del señor! ¿Pero qué les está pasando A estos esqueletos? ¿Vieron lo que? Uh 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 Creo que no fue buena idea Salir de noche No fue buena idea Salir de noche No me acordaba Que tan difícil era la noche Aquí no Usted no Usted no Usted no Justamente de usted Estoy escapando Justamente de usted Estoy escapando Si no se acuerdan de ella Ella es una Uh Una buena Ostras 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 Oye Esta es una Una señorita Que en crónicos Minecraftianas Nos partió el alma La vida Y todo lo que vendría siendo Todo 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 Así que bueno Vamos a intentar No caer Aquí por el momento Pero ¿Por qué no me curo Tan rápido? Dios mío Dios mío Del amor hermoso Por ahora Creo que ya no me sigue nadie Genial Uh Amigo mío Decían que esta serie No iba a ser difícil Pues creo que está Un poco igual De comparación De dificultad Con crónicas Minecraftianas Por así decirlo A ver Vamos a meternos Esta pequeña gruña O gruta Como quieran llamarlo Uh Que hay un pollito Que se murió Ese pollito Tiene un parche Ese pollito Tiene un parche ¿Por qué ese pollito Tiene un parche? What the fuck? Ese pollito Tiene un parche Que loco A ver Tenemos que investigar Por aquí Uh Iron Bueno Lo que más necesitamos Vendría siendo Eh Pues técnicamente Diamante Creo que este lugar No me sirve Para mucho Aunque si me serviría Para exportar Eh Explotar Piedra Que ya saben Que siempre tengo Un lugar para Ay Dios mío Con la voz Para explotar Piedra Hmm Nos animamos A bajar Uh Es que este pollito No me da cosa ¿Y si lo mato? A ver Usted pollito También tiene un parche ¿Por qué tienen parches? Hmm Es curioso Cuanto menos Extraño Pues nada Vamos a intentar Bajar Ya que estamos aquí Vamos a intentar Buscar una cuevecita Ya que estamos Y ya de hecho También para eso Traje materiales Suficientes Para buscar una cuevecita Y vamos a intentar Hacerlo En el capítulo de hoy Pues mientras pico Pico Que no sé hablar Mientras pico Aquí este Pues les cuento que De verdad que Me ha estado encantando Toda la actividad O sea Que igual y lo digo En todos los capítulos Pero es que de verdad Es grande la actividad Nunca me imaginé Que mi canal Fuera a tener Ese apoyo En cuanto a videos O sea Siempre me imaginé Que mi canal No crecería A más de 50 suscriptores Y a día de hoy Pues somos más de 800 kirisitos Y ni siquiera Me imaginé Que les llamara Tener una familia De suscriptores Y les llamara De esa forma O sea Kirisitos O sea Es una Una cosa rara Aunque Si que es cierto Que me da un poco De cosa que ahora Todos Terminen Todos suscriptores O la mayoría De los suscriptores Que he visto Terminen en Hitos No sé O sea Como que me pone nervioso Porque yo lo había Puesto desde antes Y ahora todo el mundo Resulta que pues Sale con su Hitos Y este material Que es Custom Swords Vale Encontramos nuevas Cositas Vamos a picar Un poco más de Iron Porque también Necesitamos iron Para futuros Crafteos Y futuras Cositas Que vamos a ir viendo Conforme vamos Avanzando Pues a los mods Y todas esas cosas Así que bueno Todavía les digo Que este es el inicio De esta pequeña serie En que Vamos en el 15 Vale Estamos un poco abajito Uno más Y vamos a intentar Buscar diamante Que vendría siendo Lo importante Estamos en la 13 Si Uy ¿Y esto que es? Nitre Vale Este es nitre Este lo tenemos también En la crónica Minecraftianas Pues nada Les digo que de verdad Estoy de verdad Super contento Y demasiado feliz Con todo esto O sea No saben Lo cual Me alegra Que mi canal Siga vivo Porque yo Esto lo había comentado En un video De De Entre cubos De hecho En el capítulo En el último video Que subí de Entre cubos Que nunca me imaginé Que mi canal Pues tendría Tanta credibilidad Y de hecho Este año Si no subía Más de 100 O sea Iba a romper la barrera De 200 suscriptores Pues lo iba a dejar Porque iba No quería perder El tiempo En pues Como se dice En estar Como se dice Subiendo videos Para que nadie los vea Y pues De verdad Que me había desanimado Mucho Y pues Fue ahí Cuando Conocí a King Gomez Que entré A Yurvivaland Y pues Como que ahí Mi esperanza Subió un poco más Y dije Ok Vamos a intentar Pues Como se dice Pues subir Videos Intentar romper Esa barrera Y si O sea Al mes 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 y medio Dos meses Llegué a los 200 Suscriptores Y Fue Fue Fenomenal Y me encantó Demasiado mucho Y de verdad Que ahora mismo Ya llevamos Que se yo Cinco meses Y Y Se me ha ido El año De verdad Se me ha ido El año Muy muy rápido Y me gusta Me gusta y no me gusta Porque bueno Se me va el tiempo rapidito Y pues aún quiero Hacer más cositas Para el canal Pero bueno No pasa nada Absolutamente nada Ya les digo Que el próximo año Voy a mejorar En tanto la actividad Del canal Como la actividad De pues Como la calidad Por así decirlo Del mismo Ya que espero Todo su apoyo Porque el próximo año Se viene con más Igual el próximo año Es una meta Muy Sacada De Kisio Muy bueno Muy De Kirei Te la estás jugando Un poquito Pero es que Yo sé que Si lo proponemos El próximo año Acabamos Que se yo Con 10 mil Suscriptores Y A lo Más exagerado Con 50 mil Y eso Espero que Eso de verdad Que me gustaría Es pues por eso Que no me voy a dar Por aquí Estoy escuchando Un poco de agua No sé si ustedes La escuchen Pero yo estoy Escuchando un poco De agua Aquí está Genial Y pues de verdad Que no sé si Ustedes pues Digan Te la estás jugando Demasiado Igual y si Pero pues Uno no en casado O sea Si te propones Lo que quieres Pues fácilmente Lo puedes cumplir Vamos a ver Uh ya no tengo Espacio en el inventario Madre mía Uh que no me había Con razón Me estaban matando O sea no tenía Nada Madre del señor No tenía ni armadura Ni nada Por eso me estaban matando Madre del señor ¿Por qué no me dicen eh? ¿Por qué no me dicen? Madre mía Que cometo los fails Del día Pero bueno Vamos a ver Aquí es una cuevecita Una cueva Eh hola Vale Si es una cueva Genial Aquí estoy viendo oro Que oro Que lo vamos a necesitar Si o si Aquí Uf Odio que estas cuevas Tengan esto A ver Espero que sea una buena cueva A ver Cerramos Esto Uy no 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 Le he liado Le he liado Le he liado A ver Intentamos A ver Quitamos esto Y ahora si Cerramos aquí E intentamos Cerrar Por aquí Madre mía Que tenemos que subir Hasta lo más alto Lo más altísimo Igual aquí ven Un pequeño corte No lo sé Si se me ocurre Y si me acuerdo Pues lo verán Y si no Pues ya será luego Así que no pasa Absolutamente nada Mientras subimos 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 Y pues nada Les digo eso Que igual y si Me la estoy jugando Demasiado Estoy escuchando Un enderman Si Bien Bien Estoy escuchando Un enderman Y también Escucho un creeper Necesitamos Este enderman Si o si Así que Señor enderman Señor enderman Señor enderman Señor enderman Déjame su No me dejó nada No me lo puedo creer Uh Ahí estoy viendo Más cueva Genial Genial Esta cueva La podemos Liar Uff Aquí la puedo liar Y me puedo morir Madre mía Señor hermoso Tiramos un poquito De agua Y ahora si Genial Bajamos con el agua Y agarramos Este oro Igual esta cueva La hago en dos capítulos Como lo he hecho En los primeros capítulos Porque si no Este Pues se les va a ser Un poco pesado Y tampoco quiero Hacer eso De agarrar materiales Fuera de cámaras Porque ahora si La agarraste del creativo O no se Y no me gusta Pero bueno Uh Gema de fuego Lol Estamos Encontrando nuevos materiales Y eso me agrada Bastante Hola señor creeper Usted no vaya A estallar Estallar Genial Tenemos redstone Que igual La necesitamos También O igual no O igual Nos debimos Haber ido Para el otro lado Señor mía No pasa nada No pasa absolutamente nada Yo creo que aquí Lo voy a venir dejando Por el capítulo de hoy Estuvo un poco Entretenido Hice varias cosillas Fuimos Al Al aldeita Casi nos matan Pero bueno No pasa absolutamente nada Quitamos Esto Que no nos vamos a necesitar Y A ver Por aquí Es por donde nos venimos Genial De hecho estaba dejando Todo esto Y yo ni en cuenta Vale Pero por aquí Lo voy a dejar Igual en el próximo capítulo Este Subo Este Estamos en esta cueva Pues nada Espero que les haya gustado Dice así Que les sería mucho Muchísimo su apoyo De verdad que esta serie Me está encantando Y ustedes también Y espero que siga así El apoyo Y pues nada De verdad que Estoy muy contento Con toda la actividad Del canal Y esto siempre Lo voy a decir Pero es que de verdad Muchas mil gracias Por todo lo que han hecho Por mi Y pues nada A seguir a tope Y pues ya saben Mi nombre es Quiereceoel5 Comentando como siempre Un saludo Nos vemos en el siguiente video Adiós